PESCADO PESCADO Por el pico porque Si porque El pico no tiene Mi dolor y mi boca Porque tienen Aquí una bolsarita Que no se lo vemos Y me oyen Eh... Va saltando Oye primero, adelante Así, muy bien Porque tienen las aretas Y pues Eh... De 44 Km por hora Un bol Muy rápido Porque no tiene nada Si tienen plumas Así No volando Voladores no quiero Pero no volando Papá Noel tiene una estrella mágica Pues que hace que los reinos Huelen Se pueden camuflar por la barriga Por la barriga Por la barriga, se pueden camuflar Cuando están en el agua Se ponen boca abajo Y se ve la barriga blanca Y se camuflan Tres centímetros Tres centímetros Cuatro centímetros Y bastante Y grandes Y son grandes Pero el emperador Tiene un huevo más alto Y el de la bola Tiene un poquito más pequeñito Y alguien de aquí De mayor Va a querer trabajar aquí Yo ¿Y Jimena? ¿Tú qué vas a querer ser? Yo también ¿A qué animal quieres cuidar? A los delfines ¡Guau! ¿Y alguien más de vosotros? ¿Cosme? Yo Alba ¡Ole! ¿Y Alba? A los delfines también ¡Ah! ¿Y Dani? ¡Yo! ¡No! ¿Tú qué quieres ser? ¡Futbolista! ¡Gracias!